Saludos especiales a todos los asociados de nuestra querida Asociación Colombiana de Gastroenterología y a todos los amigos de la asociación. Estamos recordando que de la semana del 25 al 28 de septiembre de este año en curso 2024, estamos invitándolos a todos a participar. Este curso internacional es denominado Semana Digestiva. Nunca se había hecho un congreso tan grande de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Allí tendremos una participación muy internacional. Tenemos preparados para ustedes todos los 11 comités trabajando y vamos a tener la asistencia de profesores de Harvard, de profesores del American College, de profesores de la Organización Panamericana de Gastroenterología. Tenemos profesores de la Organización Europea de Crohn y Colitis. Tendremos profesores de GTQ de España. Tendremos profesores de PANCO. Tendremos participación de todos los comités. Es muy importante que nos programemos y que nos planillemos para asistir a la capital de Colombia, Bogotá, donde estaremos en el hotel más grande y más moderno que es el Hilton Corferias, que actualmente se vende en Bogotá como distrito de congresos, ferias y eventos. Entonces esperamos encontrarnos entre amigos, entre profesores, entre residentes y alumnos para pasar una semana digestiva donde todos aprenderemos y compartiremos mucho. Bienvenidos todos a Bogotá.